Javier de Andrés, que es un discurso de centralidad en el que él quiere un PP vasco más abierto, que ensanche su espacio, que tendamos puentes para recuperar confianza en la sociedad vasca. Un partido pegado al terreno, a la calle. Yo creo que ese partido en el que quiere, bueno, pues que escuche más, que sea un partido dialogante. Como él dice también, un partido identificado con la cultura vasca, con las tradiciones de nuestra comunidad y desde luego defensor del autogobierno. Ese partido es el PP vasco en el que yo creo y desde luego Javier va a contar con mi apoyo y con el apoyo mayoritario del PP a la vez.